Hola queridos amigos de Contexto, hoy estoy junto a Julio Ortega y nos acompaña el doctor Fulgencio Severino, cardiólogo y encargado de seguridad social del Colegio Médico Dominicano. El ha puesto de manifiesto la ineficiencia de los seguros médicos en cuanto al servicio a la población dominicana con la negación de los servicios de salud. El doctor Severino asegura que es necesaria la cobertura de medicamentos de calidad y tratamientos con alta tecnología que no lo cubren los seguros. Buen día Julio, doctor Fulgencio Severino. Buenos días. Buenos días Mónica, buenos días Julio, para mí un honor compartir con ustedes en esta mañana. Yo creo que un tema necesario, Julio, yo lo hemos tratado mucho en otros programas y es la cobertura real del servicio médico en cuanto a las ARS, el servicio de salud. Otro tema importante son las pensiones que también trataremos luego. Sabemos que hoy miércoles está haciendo, en este momento hay una marcha convocada porque estamos grabando un poco antes este programa y vamos a hablar sobre la marcha, sobre la acogida que ha tenido esto, qué piden los médicos, qué piden los afiliados, cuál es el problema y cuál es la situación, cuál es la posición de las ARS. Bueno, en primer lugar, agradecerle a ustedes la invitación, darle los buenos días a los amigos y amigas televidentes. Fíjense, esta es una marcha que ya supera el colegio médico, esta es una manifestación que parte de un movimiento que ha iniciado el colegio médico pero en la cual participan decenas de organizaciones, por ejemplo, para solo mencionar la más importante, la ADP, todas las organizaciones sociales de acá de la República Dominicana, la coalición por una seguridad social digna, organizaciones de profesionales adicionales al colegio médico y la ADP como es el colegio de abogados, las asociaciones de trabajadores y trabajadoras del sector salud, la federación de profesores de la UAS, el sindicato de trabajadores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la coalición por una seguridad social digna, articulación campesina, CONAMUCA, o sea, se pudiera concluir que esto es un gran movimiento social que expresa ya el disgusto que tiene la gente y naturalmente dentro de ellos nosotros los profesionales de la salud, frente a la estafa, a los abusos, que durante 15 años han venido estableciendo las administradoras de riesgo de salud ARS y naturalmente el sistema privado de pensiones denominado de capitalización individual. Son muchas las manifestaciones de estafa que se dan tanto en pacientes como en médicos porque el sistema ha sido organizado de tal manera que estas intermediarias tengan grandes beneficios a costa de negar el derecho a la salud a la población dominicana, de negar inclusive la libertad del ejercicio a los profesionales, es decir, a los médicos, de pagar tarifas de miseria que ha provocado que inclusive los médicos para poder compensar hayan tenido que poner un copago excesivamente alto para los pacientes y naturalmente en el campo de los derechos de la salud de la población dominicana, pues lo más evidente es la negación permanente a cumplir inclusive hasta con la miseria de los 8 mil pesos de los medicamentos, tú le haces una receta a un paciente y el seguro discrimina cuál es el medicamento que va a dar, es decir, le está ofreciendo 8 mil pesos o le está ofreciendo un tipo de medicamento. Entonces, toda esta discriminación que se da, por ejemplo, en medicamentos, que se da en atenciones, por ejemplo, procedimientos, ahora mismo estamos viendo un recrudecimiento de esa política para restringir el uso de los servicios en detrimento inclusive de la propia vida de los pacientes porque muchas veces se retrasan tanto los procedimientos que el paciente culmina con la muerte antes de poderse hacer ese tipo de procedimientos y en otras ocasiones, pues, se produce una especie de estafa que es la más vulgar de todas en la que, por ejemplo, un paciente se tiene, le voy a poner un ejemplo, una cirugía de próstata, una cirugía de próstata está cubierta si el urólogo la hace abierta, pero si el urólogo la hace por la parocopía no se la cubre. Es absurdo. Pero entonces por la parocopía tiene menos complicaciones de impotencia, tiene menos complicaciones de estadía prolongada, menos dolor para el paciente y entonces le niega la que es mejor y quiere obligar al paciente que se haga la peor. Entonces, nosotros le planteamos, pero está bien, dale el dinero de lo que cuesta la peor y él que cubra lo que falta. Porque es más cara, la paroscópica es más cara. Sí, claro, un poquito más cara porque ya lleva instrumentos. Pero se compensa incluso. Sí, pero que pudiera decir, yo te voy a pagar la normal y tú pagas la diferencia. Pues lo que hacen estas administradores es que le niegan todo tipo de recursos sobre la base de que se hizo un procedimiento fuera del establecimiento que ellas quieren obligar al paciente que se haga. De tal manera que hoy el sistema explotó, un sistema en cero. A los médicos el nivel de estafa, usted no se imagina con la glosa. Le voy a poner un solo ejemplo elemental. Un médico ve a un paciente, el paciente va con el carnet que tiene, la secretaria le llena su formulario, su reclamación. Y normalmente como es 500 pesos y el paciente paga una diferencia tan alta, de 1.000, 1.500 a 2.000 pesos, el médico lo que hace es que solicita la autorización posterior al paciente irse y así evita que el paciente tenga que esperar en lo que el seguro da la autorización. Pues usted sabe lo que hacen esos señores del seguro. Que cuando la secretaria llama para pedir autorización de esa consulta, se inventan que al paciente le cambiaron el carnet para no pagar esa miseria de 500 pesos por una consulta. Y es prácticamente una forma vulgar de robar. Porque se supone que el paciente llega al consultorio médico con un carnet que el seguro le da. ¿Cómo el seguro se va a inventar? Que él emitió otro carnet y entonces cuando la secretaria le dice, pero deme el número del carnet para entonces cambiarlo. No, yo no se lo puedo dar porque ese número yo nada más se lo puedo dar al paciente. Es decir que son muchas formas de estafa. Todo esto ha concluido con números que ya están estudiados. En estos 15 años del seguro familiar de salud, pues la ARS han recibido 152 mil millones de pesos que debían dedicarse a la atención a la salud de la población y mejorar la tarifa. Y sin embargo han ido a parar a los bolsillos de la población. De tal manera que el movimiento tiene conciencia de que esta intermediación hay que eliminarla. Hay que eliminarla para poder pasar a un... La intermediación de la ARS. De la ARS y de la AFP también hablaremos más adelante para que la gente nos pueda entender del tema de las pensiones. Pero lo que está claro es que hoy garantizar el derecho a la salud de la población dominicana no puede producirse sobre la base de una intermediación. ¿Por qué? Ustedes saben que hay un problema serio con esta intermediación. Un médico estudia, se hace especialista, entra a una clínica y la ARS le niega inclusive el código para trabajar. Es decir, esta administradora violando la ley... ¿Por qué es que pasa eso, Julio? Violando la ley porque ellos quieren un colchón de médicos que no trabajen para en un momento determinado presionar a tarifa de miseria o a emplearlo como trabajadores de la administradora de riesgo de salud. Entonces, pero violando la ley porque la ley en el artículo 173, párrafo 3, establece que ninguna ARS puede excluir a ningún prestador, sea clínica o sea profesional. Y cuando discutimos la temática del primer nivel de atención, nosotros decimos, ¿pero cómo un médico va a poner un consultorio si la ARS no le garantizan el código? De ahí que la lucha por código, que es un derecho al trabajo, la lucha porque el derecho a la salud no esté determinada por una secretaria en una computadora, que es la que le dice al paciente, eso se le cubre, eso no se le cubre, siendo el derecho a la salud un derecho fundamental, un derecho constitucional, que es potestad del Estado garantizarlo. Desde esa perspectiva, hoy en día, hay que tener conciencia del pueblo dominicano, los médicos. Este sistema tocó fondo, este sistema necesita obligatoriamente ser superado, no es poniendo remiendos, no, eso ya no lo aguanta. Es que necesariamente esta intermediación tiene que desaparecer desde la seguridad social pública y que se dediquen a vender seguro privado al que quiera, como lo hacían antes, del 2007 ya pueden mantener como empresa vendiendo su seguro privado al que quiera, pero la seguridad social... No obligatorio. No obligatorio, sino que voluntariamente, el que quiera comprar un seguro, los funcionarios del gobierno, el que tenga mucho dinero, porque se lo compre. Pero la seguridad social que pagan los trabajadores y la trabajadora tiene que ser obligatoriamente... La universidad, la que paga el asalariado, que fuese un sistema, fue solo el sistema público. Así es, tiene que ser pública en su gestión, obligatoriamente discutiríamos posterior el tema de si la prestación tiene que ser fundamentalmente pública o puede participar el sector privado, eso lo podemos ver más adelante, pero sí hay que garantizar que en la intermediación no haya criterio de beneficiarse la intermediación sobre la base de negar el derecho. Creo que eso es lo que tiene que estar bien establecido. Hay una propuesta para enfrentar esta situación que avanza que haya una sola ARS, que sea CENASA. Sí, nosotros estamos hablando de una ARS, una intermediación de carácter público, puede ser un instituto, porque el CENASA como tal se comporta como una ARS privada y ayer teníamos una discusión con el jefe del gabinete de salud, que es el ministro de salud del gobierno y le estábamos planteando todos los negocios que hay en el CENASA también, estamos discutiendo los negocios que hay en el CENASA, que lo vamos a enfrentar, lo vamos a enfrentar... ¿Por ejemplo? Negocios, por ejemplo, le voy a poner en el caso de cardiología. En cardiología aquí hay 10 o 12 empresas que venden, vamos a poner 3 empresas o 5 empresas que distribuyen marca paso, para poner un solo ejemplo. ¿Qué ha hecho el CENASA? Que quiere obligar a que los médicos nomás pongan de 2 empresas. Pero el CENASA tiene contrato con los centros, con la clínica que pone un marca paso por un paquete, a quien el médico o la clínica se lo compre, no es su problema. No es su problema. El médico o la clínica tiene que comprárselo, aquel que se lo venda a un precio que permita cubrir lo que usted paga. Lo que usted paga. No, pues el CENASA ahora ha querido imponer, y eso se da en material de otiosíntesis. Y no por calidad del producto. No, no tiene nada que ver. No es que son malos los productos que ellos están imponiendo, pero hay productos igual en calidad que eso, porque no estamos discutiendo la calidad, porque se ponen, pero hay de mejor precio. Entonces, como el CENASA paga un paquete, no le puede imponer a los prestadores un precio o un producto que es el más caro del mercado. ¿Y por qué lo hace el CENASA? Bueno, porque ahí están habiendo un paquete de relaciones que van más allá de la calidad del seguro. Del negocio. Del negocio. Ya los seguros quieren meterse ellos directamente a comprar, ellos directamente a negociar. ¿Me entienden? Entonces, esto, indiscutiblemente, que lo vamos a enfrentar también en el caso del CENASA. De tal manera, Julio, que hay un debate muy importante. Si a la hora de plantearnos un nuevo proyecto de ley, ¿cómo se llamará? ¿Será CENASA o será un instituto? Pero será público. Será público. Ahora, en este momento, en el que tenemos una confrontación con dos ARS, sí le estamos recomendando a los pacientes que se movilicen al CENASA. Porque nosotros, al menos al día de hoy, no hay ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo con MAFRE y con ARS Universal. O sea, las perspectivas siguen siendo malas y entonces, como todo el mundo tiene el derecho a cambiarse, excepto... ¿Y entonces, cómo se solucionó el problema con humanos, por ejemplo? No, no, no ha entrado todavía, no ha entrado. Porque hubo problemas anteriormente. Pero sí, pero ahora se decidió empezar por alguna ARS rompiendo los contratos con ellos. ¿Qué es lo que se ha hecho con MAFRE? Desde el Colegio Médico. Y la Sociedad de Médica Especializada. O sea, lo que tiene que ver con MAFRE Universal, los médicos tenemos... O sea, que los pacientes que tienen esos dos seguros, hay médicos que simplemente no lo están atendiendo en ese momento. O sea, mayoritariamente habrá algunos médicos que están desconociendo el llamado que han hecho las sociedades, pero la decisión que hay es que no se van a tomar de todo tipo de seguros. Y entonces los pacientes que están en ese interín tienen que cambiar, pero ¿qué tan rápido puede cambiar un paciente de un seguro? Eso es una vez. 25 días. ¿Cuántos? Póngale dos meses. Dos meses. Sí, pero una gente que está necesitando una intervención quirúrgica. Bueno, es que ahora no le sirve. Ahora no le sirve. Y si tuviera una emergencia, tiene la posibilidad de ser atendida en ese transcurso, porque nosotros también tenemos la determinación de darle el servicio y naturalmente lo que se está recurriendo es a que los pacientes entiendan que deben pagarle al médico y ellos le reclaman al seguro en esta etapa. La razón, porque es importante que el público lo sepa, la razón por la cual ustedes, diríamos, le han abierto un boicón a, ¿cómo se llama? A mafre y universal. ¿Cuáles son las principales razones? Bueno, es a todas. Recuérdense que el colegio médico y la sociedad de lo que están planteando es una seguridad. Ahora, ¿por qué se cogieron esas dos por varias razones? Número uno, son las más difíciles de gestionar en las relaciones con los médicos. Por ejemplo, tú juntas, reunirte con los directivos de universal, eso es prácticamente imposible, porque eso se cree en unos jeques. Si usted se cree en un jeque, no gestiona recursos públicos. Porque si usted cree que usted está por encima del bien y el mal, pues no gestiona recursos públicos. Quédese gestionando recursos privados, porque no creo que al Banco Popular le haga falta, más allá de la ambición de todos los sectores empresariales de la República Dominicana, que le gustan los negocios fáciles, porque el negocio de ARS es un negocio fácil, porque ellos no gastan un peso. O sea, ellos primero reciben el dinero y luego empiezan a gastar del dinero que recibió. Es un dinero súper fácil, con grandes beneficios. Pero al margen de eso, dedíquese a lo que usted es, usted es lo que es banquero. Dedíquese a... porque inclusive la ley se lo prohibía. Pero como esos sectores tienen tantos poderes aquí en la República Dominicana, la ley financiera le prohibía a los bancos dedicarse a otras actividades que fueran más allá de la financiera. Sin embargo, ellos lo hacen, porque esa gente tiene el control absoluto del partidismo político tradicional en la República Dominicana y los gobiernos se hacen de la vista gorda frente a todos los atropellos de estos sectores empresariales. De tal manera que la población dominicana tiene que confiar en este momento de que la decisión que tenemos estos sectores, incluyéndonos nosotros los médicos, tiene como objetivo fundamental garantizar el derecho a la salud y garantizar el derecho al trabajo. Esa es una combinación que tenemos que entenderla. Este es un movimiento que debe continuar hasta que logremos los objetivos, porque en el colegio médico estamos claros. Hay que poner fin a esta discriminación de que cuando un paciente tiene que hacerse una intervención para resolver un problema de salud, tener la incertidumbre si cuando vaya al seguro le dicen que se cubra o no se cubra. Eso tiene que terminar. Igualmente cuando la gente le hacemos una receta, tiene que cubrir el 100% de los medicamentos y de forma ilimitada y todos los medicamentos. ¿De forma ilimitada? ¿No los 8 mil pesos anuales? No, no, nosotros estamos planteando que le cubra todos los medicamentos. Ahora bien, ahora bien, ¿no? En todo el mundo no juzga. Sí, en el mundo entero funciona así. Es más, el seguro social funcionaba así. Que era más pobre. Que era más pobre. Que era más pobre. Y entonces tenemos un sistema de seguridad social que es más rico, que paga más, inclusive... ¿Puedo decir cuál es el problema? Que es un negocio. Claro. Eso está en la ley. La ley concibe las pensiones y la salud como un negocio. Ahora bien, lo que ustedes están planteando, ¿qué beneficio? Lo que ustedes están planteando, entonces, para que quede claro, es que todos los trabajadores, si usted trabaja... Todos los ciudadanos. No, pero los trabajadores específicamente... Y sus familias pasen a un seguro público, que sea universal, que sea de aportes, que no sea, que de acuerdo a lo que ellos ganan, se le cobre y tengan una cobertura universal sin límite. Sin límite. ¿Y con un copago de qué tipo? Bueno, el copago se mantiene siempre para evitar que la gente abuse. El copago que tiene la ley es un 20%, lo que establece la ley. Ajá, pero que no se cumple, porque ahora, como usted bien dice, es de mil y mil quinientos pesos muchos médicos y muchos más también, y el seguro le paga 500 pesos al médico. ¿Cuánto ustedes están negociando que se le pague al médico y que el copago sea, entonces, de un 20%? Fíjate, en lo que tiene que ver con las consultas, porque es que no ha habido una mesa de negociación en lo absoluto, no la ha habido. O sea, ¿cuál es el precio hoy que tiene una consulta hoy, en este momento? Entre dos mil y dos mil quinientos pesos. Es el precio hoy que se está pagando por la consulta. Es decir, nada más que todo lo está pagando el paciente, porque el seguro no paga nada. Pero, insisto mucho, donde la gente está más gastando, cuando uno medirá el gasto en salud en República Dominicana, es en medicamentos. Sí. Para que ustedes tengan una idea. ¿La gente no va al médico por no tener con qué comprar los medicamentos? Para que ustedes tengan una idea, en el año 2021, en República Dominicana se gastaron 44 mil millones de pesos en medicamentos. Del bolsillo. ¿Ustedes saben cuánto gastó la seguridad social? 5 mil 900. Y 39 mil lo gastaron la gente de su bolsillo. ¡Wow! Entonces, ese modelo de seguridad social ya colapsó. Colapsó. Ahora, ¿el gobierno va a tener el presupuesto para, porque va a tener que meterla, porque no funciona, no va a cuadrar ese precio? ¿No, pero la gente va a seguir cotizando? Sí, claro que va a seguir cotizando, pero esa es mi pregunta. Y en vez de ganárselo a la ARS, van al servicio de la ARS. Esa es justamente la pregunta, es suficiente. Si le quitan a la ARS esa capacidad para rechazar determinado tipo de atención, incluyendo medicamentos, con lo que actualmente se está cotizando, es suficiente. Es suficiente. Ustedes han dicho ese cálculo. Sí, eso no hay dudas. Cuando usted compara a América Latina, nosotros en este momento estamos hablando 1.490. Cuando usted se lo divide en 56, más o menos, que está el dólar, estaríamos hablando en este momento casi 30 dólares. 30 dólares. Cuando usted se lo multiplica por 12, hoy en la República Dominicana tenemos un seguro, cuando tú lo comparas con América Latina es súper caro, y en América Latina en la mayoría de los lugares se cubre todo y se le da el medicamento de manera ilimitada. O sea, tú vas a Argentina y es así, donde quieras. O sea, este invento que hay aquí en la República Dominicana no puede continuar, no puede continuar. O sea, que la burocracia y el beneficio de las ARS se está llevando totalmente. Le estoy diciendo, nosotros en los cálculos que hemos hecho en estos 15 años, la ARS se está recibiendo entre un 30 y un 50% de todo lo que se paga. Oye, 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 oye esto para que tengan una comparación. El país donde nació el capitalismo, Inglaterra, que no estamos hablando de un país socialista ni nada por el estilo. En Inglaterra, el sistema de salud se llama Servicio Nacional de Salud. Y aquí dice lo siguiente, creado el 5 de julio de 1948, el NHS se basa en la premisa de que la atención médica nace de la necesidad de esta, y no en la capacidad de pago de cada individuo. Por lo que su financiación proviene del pago de impuestos y del presupuesto nacional. Las premisas iniciales de la atención del NHS han sido gratis en el punto de entrega, comprensivo, equitativo e igualitario. Mira, y eso lo dice, y eso lo dice Gran Bretaña. No, eso pasa en Gran Bretaña. Vámonos a la pausa con este mensaje y volvemos de inmediato. Hola amigos, de nuevo en este subprograma Contexto, conversando sobre el sistema de salud y el sistema de pensiones, que no lo hemos abordado todavía, con el doctor Fulgencio Severino, que es miembro de la directiva del Colegio Médico Dominicano y encargado de la parte de seguridad social. Como decíamos, en el día de hoy, cuando sale este programa, hay una marcha convocada por el Colegio Médico, pero más ampliamente por la coalición por una seguridad social digna, que incluye decenas de organizaciones sociales, cívicas, sindicales, gremiales, etc. Veíamos al final del segmento anterior cómo se organiza un sistema de salud en un país capitalista por excelencia, como es Inglaterra, que es el NHS. Quizás alguna gente pensarán, bueno, eso aquí es imposible. ¿Por qué? Nadie sabe. Mañana se va a marchar al Congreso. Parece que el diálogo con el gobierno no ha sido muy fructífero. Y hay un proyecto de ley depositado por la coalición en el Congreso para enmendar la ley de seguridad social. ¿Cuáles son, diríamos, no las acciones, sino lo que ustedes esperan que se pueda conseguir en los próximos meses? Bueno, nosotros hemos puesto condiciones porque, como ustedes saben, modificar la ley va a ser una situación de mucha confrontación. Es decir, ese sector empresarial tiene un fuerte control sobre todos los activos de los partidos tradicionales que están en el Congreso. Es decir, la fuerza, los tres grupos políticos con mayor incidencia en el Congreso, que son el PRM, el PLD y la Fuerza del Pueblo, son tres organizaciones que están ampliamente comprometidas con este modelo de seguridad social, con esta privatización y con esta negación de derechos a salud y a pensiones de la población dominicana. Y en esa perspectiva, es una lucha fuerte. A partir de que el gobierno y el Consejo abrieron, entre comillas, la posibilidad de negociación, nosotros en el Colegio Médico le pusimos cinco puntos que abrieran la posibilidad de una negociación. Punto número uno, plan básico de salud. Nosotros para poder negociar hay que garantizar que la población tenga cobertura completa, completa, que se acabe la discriminación de qué dan la ARS y qué no dan. Inclusive en una reunión que teníamos ayer con el Ministro de Salud, le comentabas, le fuimos categórico. Hay que superar desde el Ministerio de Salud Pública un comportamiento que hay para beneficiar la ARS. ¿Y cuál es? Que un medicamento que es obligado ya en los pacientes, no lo aprueban dentro del catálogo de medicamentos esenciales y la ARS se agarran de ahí para no darlo. Entonces, miren, hay un rejuego, hay un rejuego que la Cesaril dice, hasta que el Ministerio no lo apruebe, no puede obligar a que lo apruebe. Y el Ministerio dice, no, quien lo tiene que incluir es la Cesaril. Entonces, fíjense, este rejuego amerita de una determinación de nosotros como sociedad y como pueblo. De llevarlo a estas instituciones. Por eso nosotros le hemos dicho a la superintendencia, mientras ustedes estén parcializados al nivel de la ARS, no se reúnan con nosotros. Porque ustedes no son imparciales. Y caen hasta en el abuso. Porque decir que ustedes, que desde la perspectiva de un análisis económico, digan que ustedes le han aprobado casi 10 indesaciones al Plan Básico de Salud, y nadie se ha beneficiado. ¿Cuáles son esas indesaciones que ellos dicen que han hecho? Ellos han hecho, la última reciente, le aumentaron 102 pesos per cápita, 5.700 millones de pesos, pero es por inflación. Pero entonces los medicamentos se quedan en 8.000 pesos. La consulta se queda en los 500 pesos. Entonces, ¿quién es que está pagando? La inflación es la administración. Entonces le dan todo el dinero a quienes administran el sistema y nadie del resto le he cubierto el incremento de los costos. Entonces, hay una intención perversa y premeditada del Consejo y de la CISARIL para seguir tomando el dinero que pagamos todos los trabajadores y la trabajadora para garantizar este sistema para que el aire ese se haga más rica. Aquí lo más importante, Fulgencio, es que ustedes han hecho un análisis, según han expuesto en este programa, sobre de que lo que se está pagando actualmente alcanza para una cobertura total. Sí, eso no hay duda. Eso es lo más importante, porque me imagino que muchas personas van a decir, no, pero es que no podemos echarnos la carga de pagar muchísimo, algo que nos va a salir quizás en el doble de lo que se paga. Pero si no es así, no veo ninguna duda. No, no, eso no hay problema. Hay un aspecto. Eso no hay problema. Naturalmente, ustedes saben que eso hay que empezar a demostrárselo a ellos. Nosotros les hemos dicho, bueno, es fácil. Vamos a sentarnos, buscamos una metodología de costeo, agarramos los centros de salud de República Dominicana, una muestra a lo más representativa, costeamos todo lo que ahí se hace y vemos cuánto cuesta. Y usted va a ver que en República Dominicana, esas intermediarias reciben tanto dinero, se ganan tanto dinero que va a sobrar dinero para cubrir ese plan básico de República Dominicana. Porque es que si usted se pone a ver, por ejemplo, vamos a suponer, vamos a dividir fácilmente 5,444 mil millones de pesos que se gastaron aquí en el año 2021 en medicamentos. Usted lo divide entre 4, entre 10 millones, usted estaría hablando de cuánto. Póngale 4 mil pesos, 4 mil pesos por año en medicamentos. O sea, cuánto es eso desde la perspectiva mensual. Usted está hablando de 300 pesos mensual para medicamentos, con lo cual usted cobra. Y usted cree que de 1,490 pesos que cuesta el plan básico, usted no puede dedicar 300 a medicamentos ambulatorios. No. Lo que pasa es que estas intermediarias se están quedando con todo el dinero. Con todo el dinero. Y están encontrando a estas instituciones públicas que se confabulan con ellos para garantizarles su negocio. Y eso es lo que nosotros estamos diciendo, que tiene que llegar a fin. Entonces, como le comentabas, han habido muchas reuniones. Nosotros le decíamos al Ministro de Salud Pública, nosotros queremos que la dirección de medicamentos, que está bajo la jurisdicción suya, garantice que los medicamentos que son de uso obligado en las enfermedades se han aprobado una vez. Yo le puedo decir a ustedes de cardiología, nosotros en cardiología tenemos medicamentos que son obligados hoy y no están aprobados en el catálogo de medicamentos. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Salud Pública, esa dirección de medicamentos, actúa también en confabulación para que los medicamentos no sean incluidos y así la ARS no tengan que cubrirlos. O sea que ellos están confabulados con la ARS para que no tengan que cubrir. El gobierno entero. Nosotros ayer le pusimos claramente al Ministro de Salud Pública que hasta la fecha no hay confrontación con el gobierno, sino directamente con la gestión privada, pero que si el gobierno no asume una posición de defensa de los derechos de la gente, vamos a entrar en conflicto. Vamos a entrar en conflicto. El presidente Abinader mandó a que el tema de la seguridad social se tratara en el Consejo Económico y Social. ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, nosotros nunca hemos participado como colegio en eso. ¿Por qué? Porque ahí no hay un escenario de debate. Donde usted tiene un sector que está inquietado con toda la capacidad de esa comisión. Esa es la única mesa que nunca funciona. Pero hay que propiciar que se vea el debate ahí. Por un lado el CES es un consejo constitucionalmente concebido como asesor del Poder Ejecutivo. Lo que tú saques de ahí no necesariamente hay que adoptarse. Por un lado. Pero es un escenario de debate. Es un escenario para discusión y encuentro. Pero por lo que yo veo ya tienen que más de un año. No, ahí no va a salir nada. ¿Pero es que si ustedes no han participado? No, no, porque la coalición participa. Nosotros no participamos porque es una dedicación de muchas horas a gente que no tiene la actitud. Porque ¿por qué estamos en esta discusión? ¿Ustedes saben, señores, cuántas veces hemos acordado con la ARS que cumplan con el artículo 173 de la ley que es que le den código a toda la clínica y a todos los médicos que la soliciten? Señores, tres veces hemos firmado la acuerda y ellos no lo cumplen. ¿Pero qué ellos argumentan? Que son unos farsantes. No, pero ¿algo argumentan? No, nada, nada, simple y llanamente que ellos tienen la potestad, incluyendo hasta el director del Senasa, que ese va a entrar en confrontación con nosotros muy pronto. Y se lo advertimos ayer al ministro de Salud Pública como presidente del Consejo del Senasa. Le dijimos, nosotros hasta la fecha hemos tratado de que el gobierno entienda que tiene que jugar su papel desde el Seguro Público para que funcione como tal. Sin corrupción, sin exclusión. Pero ese señor del Senasa se cree que eso se lo dieron a él. Porque aquí los funcionarios públicos no se dan cuenta. ¿Se dan el doctor del Senasa? Jacín. No se dan cuenta que cuando ellos llegaron eso estaba ahí. Y ellos creen que porque invirtieran una cantidad de dinero que le pagan buenos salarios, ellos creen que eso es propiedad de ellos. Entonces, hay muchos problemas, muchos problemas. Ustedes no se imaginan todas las reuniones que nosotros tenemos que dedicarnos a debatir la cobertura de los pacientes. Ahora mismo, por ejemplo, como le digo, hay problemas de medicamentos que tienen que ver con el gobierno, con la aprobación. En el caso del Seguro Senasa, que se supone que tiene, por ejemplo, el subsidiado, que tiene una cobertura total, ¿está pasando esto? No, porque el subsidiado no existe como seguro. Eso es un fondo, eso se llama un fondo de alto costo. Ahí no hay seguro. ¿Por qué? Porque no le dan medicamentos, a esos no le dan nada. Pero señor, eso... Esa es la discriminación más grande, nada más porque son pobres. Desde el gobierno. Ustedes saben que violando la ley y no le dan a ellos. Para que tengan una idea, para que los espectadores de este programa tengan una idea. La pandemia del COVID afectó a todos los sistemas sanitarios en el mundo entero. Y hubo que hacer esfuerzos ingentes para mantener un servicio a la población para enfrentar la pandemia. En el año 2020, que fue el año más fuerte de la pandemia, las heredas tuvieron beneficios. Pero no beneficios. Ellos publicaron que ganaron 5 mil. ¿Sabes cuánto ganaron las heredas en el 2020? Es que nadie fue médico. Más de 30 mil millones de pesos. Porque además ellos rechazaron las pruebas. No pagaron las pruebas, no cubrieron los medicamentos. Las clínicas estuvieron cerradas durante tiempo. Aunque ellos dicen... Ellos comentan que el año próximo tuvieron doble gasto. No, no, eso es mentira. Eso es mentira. Eso es mentira. Porque los médicos lo vemos. Los médicos sabemos cuándo hemos tenido beneficios mayores. Es al revés. Los médicos del 2020 a esta fecha, hemos venido observando una reducción significativa de los ingresos. Yo lo que no entiendo es cómo el gobierno... que directamente no tiene intereses en las ALS, intereses mercuriales, no se da cuenta de que cambiar esto, hacerle aunque sea un paliativo, le daría mucha simpatía. Muchos puntos. Es un problema viejo. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hace? Tenemos nosotros 10 años hablando. ¿Cómo es que dice el cuento que dinero... Dinero mató a... Papeleta mató a Menudo. Papeleta mató a Menudo. Y Morrocota se quedó con todo. Acabó con todo. Eso pasa que los gobiernos reponen a esos intereses y ellos, por encima del interés de enriquecer a grupos, están dispuestos a matarnos a todos si fuera necesario. Yo creo que es algo delicado. Es algo delicado. Hay que hacerlo paso a paso. Hay mucha gente que trabaja ahí también. Pero hay que resolver. Hay que resolver y hay que el objetivo de la seguridad social protegerlo, porque no está siendo cubierto el objetivo. Entonces hay que revisarlo. No ha debido haber pasado tanto tiempo para revisar esto. Tenemos años hablando de lo mismo. Y de que llega un momento en que ahora mismo hay un colapso con los médicos. Yo cuando llegué aquí al canal, estaba conversando con un amigo, que no tengo que mencionar su nombre, que le dio un infarto hace cuatro días atrás. Y me dice, yo, desde que me comenzó este dolor aquí tan fuerte, en el pecho, yo fui a siete centros de salud distintos y todos estos me rechazaban. Sí, sí, sí. ¿Por qué los rechazaban? Aquí se rechaza mucho, dígame, ¿por qué? Porque existe la posibilidad, le estoy comentando lo que pasa con una consulta. Usted debe ser un depósito. ¿Por qué usted cree que tiene? Porque el médico nunca sabe, y la clínica nunca sabe, si el carné con el que llega el paciente vale o no vale para la ARS. Nosotros vivimos muchos problemas con la atención de los pacientes, porque la ARS, su objetivo fundamental es obstruir la atención. Construir la atención. Entonces, con un modelo así, ¿qué hay en este momento? Hay un cuadro de incertidumbre, de desconfianza, que le pasa con una clínica. ¿Qué una clínica dice? No es legal, pero si el gobierno sacar una resolución que el paciente hay que llegue con un carné de una ARS, la ARS tiene que cubrirlo, sin importar la característica. Porque en este caso es emergencia. Sí, por eso te digo, pero ¿qué hace el gobierno? Que sabe que ese problema existe, sabe que el tema es que la ARS tiene que, o sea, la clínica, para poder dar entrada a un paciente, tiene la ARS que autorizarlo. Pero si la ARS no lo autoriza, usted no puede entrar. Entonces, ¿qué va a pasar, Fulgencio, con esas personas que tienen estos dos carnés de seguros, de dos compañías, que ustedes han sacado de la cobertura? ¿Qué va a pasar después de la marcha que está pasando en el día de hoy? No, porque eso no va a cambiar. Pero entonces, ¿qué va a pasar con los pacientes que tienen urgencias médicas y tienen estos seguros? La urgencia se atienden porque se ha llegado al acuerdo que la clínica le den la cobertura, los médicos le van a dar la cobertura en la emergencia, pero ellos tienen que saber que tienen que irse cambiando, porque van a tener que incurrir en un gasto para pagar honorario médico. Entonces, ¿qué es lo que le estamos diciendo? Señores, cámbiense. Claro, aquí hay instituciones que están secuestradas, que son instituciones del gobierno. Por ejemplo, si tú eres de la superintendencia de banco, no te puede cambiar. Si tú eres, ahí tú no te puedes cambiar. ¿Y cuál es? Esos son, creo que tienen ahora mafres. Pero te va, por ejemplo, a aduana y pasa lo mismo, no te puede cambiar. Pero eso es ilegal. Ilegal totalmente. Pero es que hay una mafia, alrededor de todo esto hay una mafia, que ustedes no se lo imaginan. Se supone que si es afil, debería... Debería intervenir esos contratos que le niegan el derecho a la gente a movilizarse, pero a cambiarse de una derecha a otra. Pero no será en un año, o no se puede cambiar. No, 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 hasta que esa empresa no rompa el contrato. Porque lo han cambiado. Porque los contratos son individuales, no son de empresas. Sí, pero esa empresa, como tienen seguro violando la ley, porque le ponen seguro complementario, se le olvida que el seguro complementario es adicional al seguro básico. Entonces lo que hacen es que convierten el seguro complementario en el seguro. Pero ¿y entonces qué tiene eso que ver a que no se puedan salir? Porque es un seguro complementario. Porque por paquete, es el grupo entero de trabajadores y sus familiares que lo incluyen ese seguro. En una negociación turbia, porque todo el mundo sabe, para hacer eso usted no lo hace por buena voluntad, porque usted está violando la ley. Desde el propio gobierno, la ley lo que dice es que el trabajador y sus familiares tienen el derecho a seleccionar la ARS que consideren. Y se pueden cambiar. Y ahí se lo niegan. Entonces, aquí hay muchos problemas, le digo yo. Por eso insistimos mucho, y ojalá que el gobierno lo entienda. Se tocó fondo con este sistema. Este sistema tiene que ser obligatoriamente transformado. Y nosotros estamos dispuestos a librar esta lucha hasta la última consecuencia. Entonces le planteaba los cinco temas que son fundamentales. La cobertura universal, incluyendo todos los medicamentos de manera ilimitada. Todos los medicamentos, que tengamos claro eso. Y todos los procedimientos. Y los mejores procedimientos que tengamos. Por receta de medios. Claro, por receta de medios. Segundo, código universal a todo el mundo. A todos los médicos. Médicos y prestadores. Porque la única forma de un agente poner un centro de primer nivel de atención es si sabe que le van a dar código. ¿Cómo voy a hacer una inversión si usted me va a negar el código? O sea, ¿para qué la voy a hacer? Entonces, tercer elemento. Hemos dicho, hay muchas tarifas. Ustedes van a encontrar que Santiago paga una tarifa, la misma herencia, aquí otra. Es así. ¿En Santiago? Sí. Es que depende del lugar. Depende del lugar. Entonces, hemos dicho, una sola tarifa y en este momento se adecua a la que más paga. ¿Cuál es la que más paga? Bueno, es que varían. Es que le digo, se va a encontrar que en Santiago, por ejemplo, universal te puedes pagar en Santiago más que Senasa. Por ejemplo. Pero aquí en la capital Senasa puede pagar más que universal. Entonces, ya tienen, dependiendo. Han hecho negociaciones particulares. Particular. Entonces, nosotros decimos, hay que unificar toda la tarifa, la tarifa que más se pague. Y a partir de ahí empezamos la discusión del reajuste de tarifas. Entonces, son propuestas muy concretas. ¿Van tres? Bueno, es que ahí la mezclé, la cinco. Ah, ok. Ahí la mezclé, la cinco. Es decir, nosotros, dentro de este no más FP y no más ARS, tenemos una propuesta intermediaria. Pero todo el sistema tiene que ponerse acorde que cuando venga la indesación en el futuro, la indesación no es a la ARS. La indesación es a los componentes del plan básico. ¿Qué quiere decir? Que los pacientes tendrán más dinero para medicamentos, que los pacientes tendrán más dinero para una mejor habitación, tendrán más dinero para recibir. Sin pagar más. Sin pagar más. Porque también se ha dicho mucho que tenemos que tener mucho cuidado porque toda esta negociación puede desembocar en un pago por el ciudadano. No, eso no hay forma. Ahora, no, porque es un porcentaje de lo que gana en el Espíritu. No, es que no hay forma. No hay forma. Es que yo no lo voy a aceptar. Si el seguro privado, Fulgencio, porque tú me dirás, bueno, el seguro privado lo tienen personas que son muy ricas. Pero, por ejemplo, el desempleado, los envejecientes, hay un gran número de la población que tiene seguro privado y que le es un sacrificio pagarlo. Por ejemplo, para los envejecientes, que es un punto que ustedes deberían de tocar, cuando cumplen, creo que son 70 años, luego a las 75. Bueno, comienza a los 60, a los 60, a los 65, a los 70, a los 75 y a los 80, que se va a la nube ese seguro. Y son personas que no están trabajando a esa sección. Recuérdese que eso no existe en la seguridad social y seguro privado, porque el seguro contributivo subsidiado, que era el que debía corresponder a ese grupo, el gobierno lo anuló administrativamente y lo incluyó en el subsidiado. Ahora, ¿qué pasa con el subsidiado? Ahorita hablamos que el subsidiado no da medicamentos, y sí da. Sí da medicamentos. En Senasa a las personas, tengo muchas personas que van a Senasa y lo solicitan. Lo que sí veo es que lo devuelven mucho. Que lo devuelven, que no está incluido. Y siempre dicen que no está incluido. Pero lo que le digo es, para que usted sea un derecho, no puede ser que usted vaya a pedirlo. Tiene que ser que usted salga con su receta y vaya a una farmacia. Ah, eso es otra cosa. Vaya a una farmacia, porque es que no puede convertirse en una dádiva, porque eso deja de ser un derecho y se convierte en un regalo. Sí, ellos se lo dan a quienes, a quien llaman y le dicen, para hipertensión y diabetes, nada más, nada más. Sí, porque ahora todo lo otro está fuera del catálogo. Entonces, eso no es un seguro. Ahora, desde la perspectiva de implementar el régimen contributivo subsidiado, yo creo que eso sería fácil. Para el gobierno sería inclusive hasta más barato. Lo que habría que ver es... Entonces, ¿a quién correspondería? ¿A esas personas mayores, por ejemplo? A todas esas personas que no tienen seguro. Que usted es un trabajador informal, por ejemplo, usted es periodista, no tiene salario, entonces usted puede pagar. Yo soy médico y lo que trabaja en una clínica no tengo salario, lo puedo pagar. ¿Dónde está aquí el problema? La dificultad de garantizar el pago permanente para ese régimen. Que sea un régimen que es muy difícil. En cualquier parte del mundo es muy difícil usted poder decir que esa persona va a sacar todos los meses y va a ir a pagar. No. Entonces, hay que buscar una forma de financiamiento. Pues el sistema es positivo. Ajá. Hay que buscar una forma de financiamiento. ¿Qué pasa si no están formalizados, Julio? Lo ideal era que el gobierno lo decidiera pagarlo desde el presupuesto, que eso es lo que se hace correcto. Pero el gobierno lo que decidió es incluirlo en el subsidiado. Entonces, en el subsidiado hay mucha gente que tiene más dinero del que el que está en el contributivo. Porque la condición de estar en el subsidiado era que no tuviera en el contributivo. Entonces, todo el que no está en el contributivo se supone que está en el subsidiado. Pero entonces, si hay gente que tiene dinero porque no tiene contributivo, entonces está en el subsidiado. De tal manera que hay muchas distorsiones, pero lo más importante es que la población sepa que este movimiento, que empezó con nosotros lo médico, con el colegio médico, pero que hoy supera esta institución en la que hay muchas organizaciones que están involucradas. Hoy hay un sacrificio, pero siempre retomo la palabra. Cuando las cosas llegan a cero, el ser humano tenemos la capacidad para empezar de nuevo. Yo creo que ahora es el momento de saber que hay un buen movimiento y que este movimiento tiene que culminar con la desaparición de la privatización de la seguridad social en salud y en pensiones. Bueno, pues, ojalá que así sea y todos los dominicanos pudiéramos tener un seguro de salud que realmente nos cubra nuestras necesidades. Hablamos de la vida, ¿verdad? Es importante. Gracias al doctor Fulgencio Severino. A Julio por acompañarnos hoy porque Julio me dio que se desaparece. Pero está hoy con nosotros. A ustedes, amigos, por acompañarnos y será hasta la próxima.